Un devastador terremoto de 7.8 acaba de sacudir Turquía. Esto de verdad es una tragedia, ya que según reportes, hay más de mil personas fallecidas por este fuerte terremoto, que ha destruido todo a su paso. Este fuerte movimiento ocurrió en esta madrugada del 6 de febrero, sorprendiendo y causando pánico en todas las personas del lugar. Y no solo eso, sino que también percibieron extrañas luces en el cielo, justo en el momento que se estaba dando este horrible terremoto. Y sí, a la verdad, como ustedes ven en los videos, los daños fueron terribles, terribles. Miles de casas y edificios se desplomaron. Y lo más trágico de todo esto es que muchas vidas se perdieron, muchas almas se perdieron. La tierra está anunciando algo, ya que todos estos días, todas estas semanas, la tierra está temblando más de lo normal. En muchos lugares, y sí, esto ha provocado alertas a nivel mundial. Bueno, a la verdad, con este horrible y trágico acontecimiento, solo nos queda pedir a Dios mucha, pero mucha misericordia, porque son muchas almas las que se pierden con estos fuertes terremotos. Y tú y yo sabemos que la Biblia ya nos anunció todo esto, la tierra temblará como nunca antes ha temblado. Habrán varios terremotos en diferentes lugares, tanto así que ni siquiera la ciencia ni los especialistas podrán entender la magnitud de todos estos acontecimientos. Y bueno, con todo esto, espero haberte logrado informar un poco, comparte este video, comparte esta noticia, para que la gente esté alerta y apercibida ante todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en un próximo, próximo video. Adiós. Adiós.